Caminando entre espinas y abrojos Solo encuentro maldad y desprecio Solo busca cariño en la vida Este pobre corazón tan éxito Yo navego en el mundo sin nada No hago falta ni me echan de menos Ya perdí la mujer que adoraba Solo culpo los malditos celos Entre espinas camino en la vida En veredas sin caminos reales No desprecio al amor que yo amaba Ni reniego ni lloro mis males Ya es pa' que nos salpa Si ¡Vienta! Compren el disco porfa y ahí nos estamos Leirando a las parrandas de las fiestas De los parties Gracias y ahí estamos razon ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!